Que me cambien cada día por minutos me es indiferente Que me cambien la frescura de la playa por un mar caliente Que me cambien por oscuridad las noches cuando hay luna llena Que me cambien por siempre las rimas Que igual tú siempre rimas mi poema Que se lleve mi alma que igual no vale tanto Porque si no te tiene se pierde de su encanto Si te acuestas cerquita del frío yo me aguanto No te vayas cuando se lleven todo no te vayas Que si quieres me roben la armadura que con tu amor gano las batallas No te vayas cuando se lleven todo no te vayas Que si me quieren dejar ciego tú por siempre serás mi salva Pantallas no te vayas Ay mi niña no te vayas no Seguro que puedo sobrevivir Sin el azul del mar puedo sobrevivir No te vayas no te vayas no te vayas Que con tu amor que con tu amor que con tu amor gano las batallas No te vayas cuando se lleven todo no te vayas Que si me quieren dejar ciego tú por siempre serás mi salva pantallas Si te vas yo me muero y si me muero no puedo cantarte Y sin cantarte como enamorarte Y sin cantarte como enamorarte Si tú te quedas me quedo y si me quedo es por toda la vida Una vida sin ti no se enloquecería Una vida sin ti yo me enloquecería Por eso no te vayas cuando se lleven todo no te vayas Que si quieren me roben la armadura Que con tu amor gano las batallas No te vayas cuando se lleven todo no te vayas Que si me quieren dejar ciego tú por siempre serás mi salva pantallas No te vayas No te vayas No te vayas Ay mi niña no te vayas No te vayas